Aquí vamos a hacer un acompañamiento como si fuera un paseo. Vamos a hacer un acompañamiento como si fuera un paseo. Vamos a hacer un acompañamiento como si fuera un paseo. Vamos a hacer un acompañamiento como si fuera un paseo. Vamos a hacer un acompañamiento como si fuera un paseo. Vamos a hacer un acompañamiento como si fuera un paseo. Vamos a hacer un acompañamiento como si fuera un paseo. Vamos a hacer un acompañamiento como si fuera un paseo. Vamos a hacer un acompañamiento como si fuera un paseo. Vamos a hacer un acompañamiento como si fuera un paseo. Vamos a hacer un acompañamiento como si fuera un paseo. Vamos a hacer un acompañamiento como si fuera un paseo. ¿Ingeniera de? ¿Ingeniera de? ¿Ingeniera de industria? ¡Ah, industria! Eso lo necesitamos. Bueno, cuéntenos. ¿Qué canta? ¿Baila? ¿Qué hago? ¿Lo necesitamos? Bueno, pero si le ha gustado la cosa. ¿Algún meñera de música? ¿Qué más estamos hoy por aquí? Y hoy vino Lucila, Nora Lucila, que ella era de Asoy School, siempre ha sido, sí, profesora musical, ella toca muy bien la guitarra. Bueno, muy motivado porque esos espacios hacen falta. Y yo me sentía como, uno decía, pero bueno, como es ocupado en la parte musical y tan rico que es hacer contacto con la gente que le gusta leer, que le gusta escuchar música, que le gusta interpretar música, que le gusta componer música. Y estábamos alejados unos seis años, yo creo que antes de la pandemia. Y por eso me gustó la vez pasarlo porque ya fue una cuestión difícil que no, pero acá está de acá este programa. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mel Niento Pérez, de profesión, soy químico, biólogo, ambientalista, sensólogo, pero antemano me fascina la música. He aprendido mucho con el maestro Doria, yo colecciono la música, pero no soy ni sombra, lo que tiene enseñado. Soy monpocino, hice varios programas con Maite, que mañana me acuerda de mí. ¿Cuándo? ¿Se hará su pelo? Claro, claro. Unísimo. La mamá de Totó. Sí, la familia, la santa. Sí, 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 la santa. Con ella y ahí, en uno de las sancas, las tamboras y eso. Sí, 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 ya me acordé. Pero me gusta. Totó va a venir otra vez que a Colombia, ya está en México. No, pero venga. La dedicada de salud, pero no es así lo que dice. Pero no es así, que ella tiene apacias, pero es algo. Pero bueno, ella va a venir aquí a grabar con el hijo. Sí, con Marco. Sí, con Marco. Con Marco Inicio. Pero bueno, yo estoy aquí porque la que Amañe, cuando hacíamos dar mi programa aquí en a Santo Tomás, a Antonio Villar. Sí, claro. ¿Qué es Antonio? Está bien, ayer hablé con él, pero él la dice, le pierde. Antonio Villar es monpocino, ¿recuerdan? El paisano es de, no sé, el migrante latino. Ah, el migrante latino. Tiene varias cosas, pero entonces me corre la sangre, pero no toco ni un instrumento. No toco nada. ¿No hay nunca tenido un instrumento? Sí, sí, sí. Eso me gusta. Yo ahí que sé, a mí que es el de la solidaridad, que sigue mi gran compañero. Tengo toda clase de música. Yo tengo hace tanto, una mesa, tengo guitarra, con yo, cabrón, no toco nada. No, pero no. Qué bueno. Tengo grande. Tengo grande. Tengo grande.